Y culminando el año, Ricky Wonka fue rescatado del ostracismo al que parecía estar destinado para reaparecer cenando en lo de Nico y someterse a un reportaje que casi, casi le hace pedir la cuenta y salir rajando sin dejar propina. ¿Para qué querías ser famoso, Ricardo? Lo tenés que tener en la sangre. Yo toda mi vida quise ser famoso. Es una veleidad tuya. No, toda mi vida quise ser cantante. I know you want me, you know I want you. Siempre, toda mi vida. Mi padre no consideraba que yo tenía talento para hacerlo. Él quería que yo estén trabajando en la fábrica. Anda a laburar. No soy un tipo que me gusta ahorrar. A mí no me gusta... No, no se nota. Se nota que no estás ahorrando nada. Plata, plata y plata otra vez. Chanchito, digamos que... Es que la plata tenés que hacer fluir. Cuando la plata fluye, la hace fluir, más viene. El mercado funciona. Tenemos un pensamiento capitalista grosso ese. Se pudrió todo. El hecho de vivir así, manejado tanto por plata, ¿no? Quienes te vemos de afuera, sentimos que tenés como un mundo comprado en un mundo real. O sea, déjame que te lo explique. Tú novias, los muchachotes que te acompañan de seguridad o amigotes o no sé, porque son como medio amigos, medio seguridad, ¿no? Esa es la sensación que transmite. Para mí eso... Yo los veo así como que estos son tus empleados. Me da la sensación de que son empleados amigos. Son como de familia, sí. No. Todo eso da la sensación que tiene que ver con un sueldo. Vamos a buscar dinero en este caso. ¿No te sentís a veces un poco solo de no tener un cariño que no tenga que ver con alguien que pasa a fin de mes a cobrar? Bueno, va, mirá quién habla. No digo que vos pagando un sueldo descartes que puedas tener un amigo. Ahora, da la sensación que todo lo que vos tenés tiene que ver con un sueldo. Es así, es así. Y una vez elegido el blanco de la noche, Nico siguió disparando a mansalva contra su propio invitado. Se guarda, ¿eh? Porque el Chocoloco se abrió la camisa de par en par y paró las balas con sus pectorales dibujados a mano como buen macho busque. ¿Sabes cuántos en el medio hay que blanquean relaciones y después tienen otro tipo de relaciones? O sea, a mí lo que el medio piense o lo que la gente del medio piense sobre si yo me acuesto con mis mujeres o no, me importa muy poco. No, esa no te la creo. Una verdad de hoy es una mentira de mañana. Me importa muy poco porque... No, a vos te importa muchísimo lo que dice el medio, Ricardo. Y sí, si tenés construido todo un circo... Él es un circo, todo lo que pasa alrededor. Para que el medio te lo mueva. Si no, no tendría sentido. Yo no tengo una novia porque estoy construyendo una escenografía. Tengo una novia porque amo a Claudia y porque amo a mi novia. Dudo. También, si me gustan los hombres, sí me gustan los hombres. ¡Ay, no! En este momento estoy con una mujer, estoy enamorada de una mujer y lo que elijo tener ahora... No tenés ni idea. Está la sensación de que estás solo, macho. Es verdad. No, no. Y sí, era la sensación. No, no, no. Tengo mucha gente que me aconseja. O sea, yo, después de los consejos que me dan, yo sé elegir si me sirven o no me sirven. Necesitan atención... Ya. Y no contento con despenestrarlo públicamente con la mejor onda que puede tener Nico, o sea, cero, también lo mangueó en vivo y en directo. Tanto que le hiciera levantar la mesa y barrer el piso, che. Págate algo ya que estamos. Págate algo para todos nosotros. ¿Eh? Invítanos con algo. ¿Qué trajiste? ¿No nos trajiste nada? ¡Qué boludo, madre! ¡Qué mala leche vos, ché! Una pena. ¿No tenés un Rolex para mí? ¡No, el lujo! ¡De lujo! Regálame tu Rolex. Bueno, creo que no te hace falta. La verdad que ese fue mi comentario de mala intención. Te agradezco igual, te agradezco el ofrecimiento. Es gracioso, es gracioso. Minus mal que Riquirúrgico no se ganó el auto. Si no, Nico antes de entregarse, no le corta los frenos, le corta.